En el video de hoy te quiero hablar de las creencias, los paradigmas, todas esas cosas que nos limitan a la hora de querer lograr la libertad financiera, emprender un negocio, ser más exitosos, lograr cualquier meta en sí. Y es que todo se crea primero en la cabeza y después en el plano físico. Nada se crea desde la nada. Todo tiene que venir de una idea. La idea viene de nosotros. Y es importante a la hora de ver la mentalidad, los paradigmas que tenemos, darnos cuenta si son puestos por nosotros o son impuestos por otras personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Un paradigma básicamente viene siendo lo mismo que esto que estás viendo. Son unos espejuelos. Es un filtro que nos ponemos alante de nuestra mente para poder interpretar las cosas de una forma u otra. Te voy a poner un ejemplo más sencillo. Y la importancia de esto viene ahora con un ejemplo que te voy a poner después. Una vez, dice que iba un hombre manejando en su carro, y de pronto hueca en la senda opuesta viene otro carro en el cual se encuentra una mujer y cambiaba de senda, iba dando vueltas así. Y esta persona, el hombre que iba manejando se asusta, dice, pero mira esto. Y esta mujer sigue dando vueltas así. De pronto, cuando están a punto de chocar, cuando están a punto de interceder uno con el otro, la mujer le grita al hombre, le dice, ¡Cerdo! Y se va. El hombre se insulta al oír estas cosas, al oír que esta mujer le acaba de decir, ¡Cerdo! No sabe qué hacer. Y se agarra de su carro, baja la ventanilla y le grita a la mujer, ¡Vaca! De pronto acelera su carro, sigue hacia adelante y en una curva que está doblando de pronto hay un cerdo y el hombre, para esquivarlo, choca contra un árbol. La mujer le estaba gritando al hombre que había un cerdo más adelante, pero el hombre interpretó que lo que le estaban diciendo es que lo estaban insultando. ¿Por qué? Porque es un paradigma que tenía. Que si una persona está en un carro y te grita, probablemente te esté insultando. No te está ayudando. Acá hay un obstáculo más adelante que te puede hacer daño a ti. Y lo mismo nos pasa en el día a día. ¿Por qué te voy a hacer este cuento? Mira, ahora mismo estaba yendo a la barbería. Estaba yendo a pelar. Y cuando llego veo que está el carro del barbero que me pelo, amigo mío. Y de pronto es un carrito viejito. Y lo veo y digo, ¡Wow! ¡Qué bien, man! ¡Qué bien! Me alegro por él. Este hombre está bien claro. Esto es una persona extremadamente exitosa en los negocios. Tiene varias barberías. Les va súper bien. Ama lo que hace. Hace mucho dinero con lo que hace. La persona es extremadamente exitosa. Entro y al entrar, antes de entrar, veo que afuera hay un carro. 50 mil dólares un poquito. Un Audi. Creo que era algo parecía de lujo. No se veía muy súper de lujo, pero se veía bien. Y había un muchacho, bien joven, adentro quejándose. Diciendo que estaba súper cansado porque estaba trabajando en tres trabajos, etc. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Cuántas personas allá afuera no están simplemente impresionando a otras personas? No tienen sus prioridades bien puestas porque sus paradigmas los están controlando. Paradigmas que a lo mejor son impuestos por la sociedad, por familiares, etc. ¿Cuántas veces no has tenido un familiar que te da un consejo porque de verdad te quiere? Y te dice, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no haces aquello? Pero no son expertos en ningún tema. Simplemente ellos quieren lo mejor para ti. Lo mejor que ellos han interpretado que sea lo mejor para ti. No es que yo sea un experto en el tema tampoco. A la hora de emprender, a la hora de tener un negocio, es sumamente importante que domines tu mente, amigo y amiga. Algo bien, algo que me funciona mucho a mí, y siempre lo repito mucho, es leer. Empieza a documentar. Mira a ver lo que otras personas han hecho. Cómo otras personas han logrado cubrirse de estas influencias externas que a veces domina tanto lo que uno hace o lo que uno no hace. Todo empieza aquí. Todo empieza en la mente. Yo trabajé en un hospital psiquiátrico, y personas las cuales no estaban muy bien de la mente, los resultados son obviamente negativos. Sumamente importante que domines lo que tú piensas, que domines lo que entra aquí, y que domines lo que sale de aquí. Si tú tienes una mentalidad, una forma de hacer las cosas, vas a obtener resultados referentes a esa mentalidad. Yo no te puedo decir, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y trabajar, porque no lo vas a hacer si tú no lo crees como una cosa importante y una cosa que te va a dar los resultados. Tienes que creer, tienes que empezar a usar afirmaciones. Las afirmaciones funcionan de una forma estelar. Las afirmaciones es, por ejemplo, decirte en el presente y en forma positiva, una visión que tú tengas del futuro. Una visión de una meta. Digamos, en el 2017 voy a ser financieramente libre. ¿Por qué es importante que uses estas cosas? Porque los seres humanos, el ser humano, el cuerpo humano, funciona en lo que viene siendo la osmosis. Perdón, la osmosis no, la homeostasis. La homeostasis viene siendo un nivel de balance. Cuando tú te proyectas de una forma, diciendo, yo voy a tener tal cosa, yo voy a lograr tal cosa, tu cuerpo, tu mente, tus ojos, empiezas a buscar los recursos, los factores, las maneras de lograr un balance entre tu realidad ahora mismo y la realidad que tú quieres tener. Eso no es mentira. Un ejemplo más fácil. ¿Cuántas veces no has querido hacer algo? Vamos a poner, por ejemplo, hablar en público, dar una presentación y decimos, nos va a ir mal, se me va a olvidar lo que voy a decir, no voy a tener fluidez de palabras, no voy a saber lo que voy a decir, se me va a olvidar el tema. Y entonces, y hemos estudiado. Pero ¿qué pasa? Al poner este pensamiento que esto es lo que nos va a pasar, empezamos a ocupar lo que viene siendo el espacio mental con este pensamiento negativo de que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Y como consecuencia, eventualmente, empujamos lo que ya estudiamos y terminamos a veces haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Nos empieza a ir mal. Y esto reenfuerza este pensamiento y lo que viene a ser es un ciclo. Y así le pasa a muchas personas allá afuera. Ellos piensan que es imposible ser financieramente libre. Es imposible hacer dinero en internet porque he oído que tantas personas le han ido mal, porque he escuchado, porque he intentado. Y esto es lo que refuerza. Refuerza este pensamiento negativo y atrae más cosas negativas a tu vida. Proponte cosas grandes, cosas que te asusten. Empieza a visualizar. Un estudio de Harvard explica cómo una persona, cuando se visualiza haciendo algo, el cerebro tiene cero forma de determinar si es real o si no es real. Por ejemplo, digamos que ahora mismo estás visualizando, y el ejemplo fue con personas que estaban jugando básquetbol. Visualiza que tienes la pelota y estás haciendo la cesta. Estás tirando y estás colando la pelota. Es lo mismo, tu cerebro interpreta lo mismo que tú te imaginas vivamente haciendo esto, que agarrando una pelota y haciendo lo mismo tiempo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando visualizamos las cosas tenemos un alto chance de poder lograrlas, hacer mejor resultados cuando estemos haciendo la acción. Así que es importantísimo que domines tu pensamiento, que domines lo que entra en tu cabeza, y que domines lo que tú, la acción que sale al mundo, como resultado de estas cosas que tienes en tu cabeza. Es sumamente importante. No conozco una persona, no conozco un emprendedor de éxito, no conozco una persona que ha sido mentor mío o que yo admire, que no tenga control supremo sobre su mente. Tenemos que hacerlo mío. Vaya afuera hay muchas influencias. Todo allá afuera quiere tu atención. Y recuerda, lo que obtiene tu atención controla tu vida. El ejemplo clásico. Una vez uno de mis mentores le pregunta, entrevista a uno de los campeones de NASCAR, de campeones estos de campeonato de carro o de carrera, y le pregunta, ¿cuál es? Si tú puedes explicarle a estas personas que quieren ser igual que tú, ¿qué consejos le puede dar? ¿Cuál es la clave y el éxito a la hora de ser un campeón como tú, de carros de carrera, de esto de NASCAR? Y él le dijo, no mires la pared. Le pregunta a mi mentor, ¿cómo que no mires la pared? ¿Qué significa esto? Y dice, sí, sí, no mires la pared. Si cuando estoy manejando miro la pared, probablemente termine chocando con la pared. Tengo que enfocarme en mi camino. No puedo mirar la pared. Y esto te quiere decir mucho. Vamos por la calle, vamos manejando y cuántos anuncios no nos llegan a nosotros. Abrimos la computadora en internet, cuántos anuncios nos van a nosotros. Estamos viendo un video y cuántos anuncios nos sales. Todo allá afuera quiere tu atención. Todo allá afuera está compitiendo por tu atención. Prende el televisor, mira los comerciales. Todo está luchando por tu atención. Si no tienes un claro objetivo de lo que quieres lograr, si no tienes tus metas bien claras, si no las lees dos veces al día por lo menos, si no las tienes en tu billetera, en tu cartera, para que te recuerdes de ellas cada vez que saques un dinero, cada vez que vayas a obtener información de tu carrera, de tu cartera, puedas ver tus metas ahí claras. Si no las tienes claras, si no usas afirmaciones, ¿cómo piensas que vas a lograr tu objetivo? ¿Tú piensas que un día te van a tocar la puerta? Mira, Raúl Manuel, aquí están tus metas. Eso no es así. Así no funciona el mundo. Y mientras más rápido sepas las reglas de juego, más chances tienes de ganar. No te dejes guiar por ese televisor. No te dejes guiar por esas películas. Por esas malas influencias. Asociate a personas que te ayuden a crecer. Que te ayuden a ser la mejor versión de ti. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Te deseo lo mejor de verdad. Quiero ser este punto de referencia en emprendimiento, hacer dinero online, crecimiento personal. Si quieres saber más puedes entrar a éxitoporminuto.com. Y recuerda, amigos y amigas, invierte en ti y en tu éxito por minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!